Parte la CUP número 13, expertos 15 años cuando se viene Michael Ochoa el corredor de Antioquia Nicolás Garzón de Bogotá, Santiago Nieto de Antioquia, Santiago Parra de Bogotá Carlos Javier Zuluaga, el corredor que se viene de Antioquia Zuluaga para la primera, Nieto para la segunda Aquí se viene el corredor Michael Ochoa para la tercera posición Atención que se viene de Bogotá, el corredor es Santiago Parra El que se viene clasificando con el último etiquete Antioquia 1-2-3, entra Parra de Bogotá para la cuarta En la CUP número 14 se viene expertos 15 años, vamos a ver a Juan Pablo Cortés A Robert Cortés, el corredor que viene Federico Fardos, a Camilo Maya Samuel Mejías que viene para la primera posición, Federico Fardos Se viene el Valle, el corredor número 6-85 para Camilo Maya El Valle Valle viene Nariño, con Roberto Cortés el número 5-31 para la tercera posición A ver quien viene para la cuarta, el corredor si es el Vesta O es el que viene con el número 105-19, sí señor El corredor del Meta entrando